Juntas por Tabasco rechaza Chapulineo. La agrupación femenil, integrada por mujeres de oposición como la diputada Soraya Pérez Munguía, la comunicadora Dolores Gutiérrez Urita y la jueza Leda Ferrer, quien fue además la suplente de la hora morenista, condenó públicamente el cambio unilateral de partido hecho por José Sabino Herrera Dagduk. El comunicado expresa, José Sabino Herrera Dagduk defrauda la confianza de sus votantes y opta por el camino fácil de aliarse con quienes desde el poder, apuestan por el poder absoluto.